que tal chicos y chicos sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo de estrategias para ayuntamiento 14 si eres nuevo por acá y te gusta el contenido no olvides dejar un buen me gusta suscribirte activar la campanita de igual manera te invito a seguirme en redes sociales que las tienes acá abajo en la descripción bueno pues el día de hoy les traigo un vídeo de estrategias aéreas para ayuntamiento 14 ataques que están bastante fuerte con la variante de murciélagos en todas las repeticiones en todas las estrategias del vídeo del día de hoy vamos a ver murciélagos combinados ya sea con dragones de fuego o con dragones eléctricos o bien con super esbirros ataques muy pero muy fuertes claramente hay que saber utilizarlos también pues hay que saber qué tipo de aldeas se deben atacar con estas variantes que ahorita les voy explicando en el transcurso del vídeo de las repeticiones qué tipo de aldeas son bueno aptas para atacar con estas variantes pasemos a ello comenzamos con el ataque más común cuando se suelen llevar murciélagos combinarlos con los dragones de fuego los dragones normales es de lo más común veamos el ataque de jesse comenzando con un suite de héroes por la zona de las seis para eliminar esa torre infernal en modo múltiple y la torre de mago obviamente también la reina enemiga que va a estar molestando puede desviar un poquito los dragones lo más peligroso para los murciélagos viene siendo el daño de salpicadura tal cual son bueno catapultas torres de mago torres infernales en modo múltiple así que lo mayor que podamos limpiar de estas defensas ya sea con el suite de los héroes o bien con los dragones mucho mejor para finalizar con los murciélagos dos o tres hielos con algunas defensas restantes pues puede ser de salpicadura pero principalmente que queden lo menos de pues daño de salpicadura para los murciélagos veamos que ha conseguido su objetivo con el suite más aparte ha limpiado por la zona de las tres bastante bien para que los dragones vayan directamente hacia el centro hacia el águila y hacia las dos catapultas principalmente a las dos catapultas hay que eliminarlas se la juega bastante bien con ese soplador en contra empujando sus dragones e incluso su zeppelin que va directamente al ayuntamiento pero los dragones llegan hasta su objetivo un objetivo principal llegar a las catapultas ha caído la primera va a caerla según en estos momentos perfecto con ese bueno llevando dragones y globos dentro del castillo de cierta manera para no activar el lava puede que hubiera lava en defensa para no sacar las tropas en defensa que lo hubiera sacado a algunos yetis pero se ha llevado dragón con globos con una rabia asegura ese ayuntamiento sin ningún problema bueno como les he comentado al final los murciélagos limpiando el resto de defensas lo menor de bueno la menor cantidad de defensas de salpicadura para esos murciélagos es lo mejor pueden ver que le va a sobrar hasta un hielo el veneno que no lo ha utilizado incluso la habilidad de la luchadora real tampoco ha sido necesaria porque bueno se ha quitado la mayor cantidad de salpicadura con lo bien hiciendo los dragones y eso bueno el rey y la reina en un inicio limpiando al final la luchadora termina sacando lo que viene siendo el castillo en defensa que han sido unos golems de hielo menos mal que han sido hasta el final ya no han molestado a sus dragones bueno esto hubiera sido bastante molesto si el bling hubiera llevado tropas terrestres y sacaba el castillo los dragones podían entretenerse mucho en el centro bueno ahora pasemos al siguiente ataque en esta ocasión con eléctricos nuevamente como les dije al inicio pues íbamos a ver estrategias con murciélagos así que toca ahora ver los murciélagos acompañados con dragones eléctricos venga un suy de la luchadora real por esa zona de las 12 para eliminar intentar llegar hasta el águila de artillería con algunas invisibilidades podemos ver que lleva 2 no consigue hacerlo se le va a desviar un poquito la lucha ahora pero bueno se quita algunas defensas para hacer un passing por así decirlo quita una torre de mago que bueno es importante porque es salpicadura para los murciélagos puede ser muy peligroso pero estoy seguro que el objetivo principal de esa lucha ahora era el águila no ha conseguido llegar hasta él pero bueno ha hecho la limpieza ha hecho el final no hay ningún problema ahora si despliegue de los eléctricos con unos cuantos globos por la zona de la 1 hacia las 2 por las 3 empieza a lanzar los héroes para lo que bueno hacerles el recorte a los dragones que vayan hacia el centro los dragones tienen que ir hacia el centro directamente hacia el águila la infernal en modo múltiple que está en el centro una catapulta la otra se entretiene con lo que viene siendo bueno su rey y su reina que van limpiando la reina enamorada del lava pero no hay ningún problema veamos ese dirigible bélico arriesgado de cierta manera pero por alguna zona donde incluía que no había tornado y podía llegar el bling hasta el ayuntamiento con una rabia asegura sin mayor problema ese ayuntamiento y podemos ver que por la zona de las 9 no hay nada absolutamente nada de salpicadura así que por esa zona va a lanzar los murciélagos justo sobre la antiaérea vale no hay ningún problema no hay necesario congelar la antiaérea congela la ballesta que está en modo tierra aire más que nada porque para que no le moleste ahí como tiene bastante disparo y los bats no tienen vida pues va a eliminar varios bats pero no había tanto problema si no congelaba lo que venía siendo esa ballesta bueno y al final por aquí llegando la reina hasta el final con ese pony un poquito ayudándole el guo también ayudando un poquito más cae la última ballesta que estaba molestando sin problema esto ha sido pleno tampoco es sobrado pues tampoco es que puedas llevar 15 dragones eléctricos a lo mucho 8 creo que se ha llevado obviamente van a morir es raro que cuando ataques con eléctricos te queden vivos vale pero bueno al final la reina algunos bats le ha sobrado algún hielo esbirros sin mayor problema para esa limpieza vamos ahora a pasar al tercer ataque y esto si es una locura es un ataque bastante fuerte pero hay que saber utilizarlo claramente hay que saber utilizar los super esbirros con murciélagos nuevamente murciélagos con super esbirros que son fuertes se va a ver bastante fuerte aquí el ataque por parte de Jesús pero bueno hay que saber utilizarlo objetivo principal que los ataques anteriores llevarte la mayor cantidad de salpicadura con los héroes y con los dragones sobre todo sean dragones eléctricos de fuego en esta ocasión pues serán los esbirros un suite de héroes directamente hacia el águila me ha comentado Jesús que en este ataque hay que eliminar el águila con los héroes ya sea con el rey o con la reina cuando puede hacer una apertura una entrada a la reina sin mayor problema bueno cualquier héroe hacia el águila es importante este tipo de aldeas se prestan porque bueno el águila va a molestar bastante veamos como lanza la cortina de globos por esa zona de las 8 aproximadamente detrás de ellos los esbirros con un dirigible bélico bueno la habilidad importante chicos en este tipo de ataques cuando acompañe bueno lances el dirigible bélico detrás de tus dragones de tu ataque de tu ejército como tal ocupar la habilidad en buen momento para que bueno casi casi cuando esté saliendo del rango del rango del warden para hacer inmune ese dirigible bélico para que si le salen algunas minas les pegan defensas incluso el tornado si lo arrastra ahí un momento pues no le haga daño y este vaya inmune con la habilidad del warden y llegue hasta el ayuntamiento sin mayor problema puede ser bastante peligroso que te quedes bueno que ese dirigible no llegue si es que no entras directamente al ayuntamiento podemos ver que los esbirros siguen avanzando bastante bien no hay ningún problema ya no hay daño de salpicadura todavía tiene dos congelaciones ya esos esbirros bueno los bats más que nada están por la zona de las 4 subiendo bueno bajando hacia las 3, hacia las 2, limpiando todo ese tipo de edificios de defensas hay una torre de mago que bueno en estos momentos congelación sobradito el ataque sinceramente bastante sobrado dos congelaciones ahí para esa torre de mago con una ha sido más que suficiente y bueno al final ahí congela esa antiárea pero no hay ningún problema van como 50 bats así que esa antiárea no se daba abasto sin duda atacazo, plenazo, bats, warden, arquera, un mago, esbirros para terminar con esa limpieza sin duda un ataque muy pero muy fuerte pues bueno chicos esto ha sido todo por el video del día de hoy espero que les haya gustado les sea de utilidad para todos aquellos ayuntamientos 14 o de igual manera pueden compartirlo con sus compañeros de equipo de clan para que vean estas estrategias que están bastante fuerte por aire en ayuntamiento 14 no olviden suscribirse, dejar un buen me gusta, compartir el video, activar la campanita seguirme en redes sociales y bueno nos vemos hasta la próxima ¡Adiós!